Seguimos con más noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado que las tropas estadounidenses en Afganistán, unos 9.800 soldados, pertenecían al país durante la mayor parte de 2016. Tras consultar con mi equipo de seguridad nacional, con nuestros socios internacionales, con el presidente Ghani, con el jefe ejecutivo Abdullah, anuncio los siguientes pasos que estoy convencido de que ofrecen las mayores posibilidades de éxito para Afganistán. Primero, atendremos nuestra actual fuerza de 9.800 soldados a lo largo de la mayor parte de 2016. Su misión no cambiará, entrenar a soldados afganos y luchar contra Al-Qaeda. Obama ha subrayado que la misión es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos y que Washington no permitirá que Afganistán vuelva a ser un santuario para terroristas. Además, ha puntualizado que el plan podría estar sujeto a ajustes en el futuro. De acuerdo con los cálculos actuales, el número de soldados en el país se reducirá a 5.500 en 2017. Los recortes afectarán a la presencia militar estadounidense en cuatro lugares, Kabul, Bagrán, Jalalabad y Kandahar. El plan original era retirar todas las tropas excepto un pequeño destacamento en la embajada de Kabul antes de que Obama abandonara el cargo en enero de 2017. CCTV en español. ¡Zan ¡Gol! ¡Đrej Cell! Gracias.